Ay, qué felicidad, qué contento estoy Vino de alegría, es un sueño que nunca pensé se me doblaría Ay, qué digno yo soy, ya llegó mi día Es mi diosa que es mi inspiración y mi melodía Y mi melodía, y mi melodía Y mi melodía Ahora sí, y así llegó Ahora sí Ahora sí, y así llegó Ahora sí, para gozar Hace tiempo que buscaba alguien que me acompañara Un ritmo que recordara cuando a cantar yo empecé Pero por mí yo encontré caña, guarado y melado Y por eso estoy cantando Ahora sí, y así llegó Ahora sí, y así llegó Ahora sí, para gozar La verdad es que hemos logrado una gran combinación Y es para que la aventura De la nueva generación Ahora sí, y así llegó 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 Ahora sí, para gozar Ahora sí, tengo mi tumbao Ahora sí, estoy acá Para gozar Vine de allá Vine de allá Ahora sí Vine de allá Vine de allá Gracias.